Somos serbos fieles en un mundo de dolor Trabajamos unidos por el amor de Jesús No importa lo que suceda, aunque pruebas nos quieran vencer Continuamos luchando con fuerza, pues el mensaje debemos llevar Testificamos de su gran amor, amamos su creación Viajamos, marchamos, cantamos del amor de Jesús Entre nudos y construcciones, preparamos nuestro corazón Marcamos la diferencia en nuestra generación El encuentro está marcado rumbo a la eternidad Continuamos este viaje en un mundo de oscuridad Anunciando el mensaje de Jesús, iluminamos el andar Su venida está muy cerca, no demores más En cada paso que damos, mar en nada pregonamos Sirviendo a otros reflejamos el amor de Jesús Compartiendo nuestra esperanza y creciendo en la fe Nos gozamos pues pronto estaremos en el encuentro marcado en la cruz El encuentro está marcado rumbo a la eternidad Continuamos este viaje en un mundo de oscuridad Anunciando el mensaje de Jesús, iluminamos el andar Su venida está muy cerca, no demores más Su venida está muy cerca, no demores más El encuentro está marcado rumbo a la eternidad Continuamos este viaje en un mundo de oscuridad Continuamos este viaje en un mundo de oscuridad Continuamos este viaje en un mundo de oscuridad Anunciando el mensaje de Jesús, iluminamos el andar Su venida está muy cerca, no demores más Su venida está muy cerca, no demores más El encuentro está marcado rumbo a la eternidad Su venida está muy cerca, no demores más